Novak Djokovic contra Rafa Nadal en 2012. Esta batalla en la final del Abierto de Australia duró casi seis horas y es la final más larga en la historia de los Grandes Slam. Fue un espectáculo de resistencia, habilidad y tenacidad, donde Djokovic se terminó haciendo con el trofeo. Y en el segundo puesto, le llega el honor a Bjorn Borg contra John McEnroe en 1980. Conocido como Fire and Ice, este enfrentamiento entre Borg y McEnroe es legendario por su intensidad y calidad de juego, con McEnroe ganando un increíble desempate en el cuarto set antes de que Borg se hiciera finalmente con el triunfo en el último set. Y según la inteligencia artificial, el mejor partido de tenis de la historia es Rafa Nadal contra Roger Federer.